Música Caminando yo sin rumbo me encontré Una curu y su figura era Dios De pronto me apareció una imagen Se acercó y me dijo así Hijo mío eres mi pecador En el vicio, en el juego, en el amor Algún día volveré yo a este mundo Y tú pagará tu traición Al principio yo creí que estaba loco Pero luego ya había entrado en razón Comprendí que el Señor me mandó un ángel Y ese ángel a mí no me mintió Música El Señor vendrá a este mundo Pa' darle vida al bueno y pena al pecador El Señor que es tan glorioso Dijo busca la verdad Para llevarte a tal gozo En paz y felicidad A los cielos El Señor Vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Del mar yo me alejaré Del mar yo me alejaré Del mar yo me alejaré Te lo juro cosa buena Música Música El Señor Vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Música Líder Líder Música Música Vendrá este mundo a darle vida al bueno y pena al pecador Y los aéreos del cielo tocaban con precisión Y en su nota se notaba gran sentimiento y amor Es lo que busco yo El Señor Vendrá este mundo a darle vida al bueno y pena al pecador Música 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 Música